Música Ahora recobro el conocimiento Justo al empezar a vomitar Las luces se han vuelto de colores Creo que se me ha olvidado hablar Y me empezó a subir Me empezó a bajar 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 Que nunca comprendí El que desea bajar El que ya no anda y se quiere sentar Entonces comprendí Que no hay marcha atrás Quiero que empecé No lo sé parar Me empezó a subir Me empezó a bajar Me empezó a subir Me empezó a bajar Música Y ahora que te tengo entre mis manos Gente que me habla pero no está Música Seguro que vienen preguntando Música Me empezó a bajar Y viernes Me empezó a bajar Y viernes Me empezó a bajar Me empezó a bajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!